¿Tienes dificultades manejando tu cabeza, tus emociones? Bueno, una de las cosas en negociación es que podemos llegar a ser nuestros peores, peores enemigos. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde surge esto? Los peores enemigos somos cuando no nos preparamos bien en nuestra cabeza. Nuestro mindset tiene que estar, tenemos que estar focalizados justamente a cultivar una relación con la contraparte. Muchas veces la confrontación hace que tengamos que ir a una negociación y es difícil pensar de que si yo estoy enfrentado con esa persona, ¿cómo? Si yo tengo emociones muy negativas con esa persona, ¿cómo puedo superar eso para lograr un buen acuerdo? Para lograr un acuerdo en donde ambos podamos vivir. Hay gente que se autodestruye, empiezan a pensar mal, empiezan a pensar mal y se autodestruye. Y llega un momento en que no hay nada bueno para ninguna de las partes, sino esa autodestrucción. Entonces, rompe ese vicio, rompe eso. Si estás en una discusión, si estás en una pelea por años, rompela. No sigas en esto. El mindset es, bueno, la relación a largo plazo tengo que trabajar. Eso es un punto. Después tenemos que trabajar en la forma en cómo generar la creatividad, resolver problemas. Todo el mundo, lo primero que busca es resolver un problema. Para eso estamos en una negociación. Llegamos a la negociación porque estamos tratando de resolver un problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por lo general, yo veo que vos querés resolver tal problema. Hasta que empezamos a trabajar juntos y me doy cuenta que eso no es lo que vos querés resolver. No tenés dolor en ese problema, sino que es más específico en otro punto. Ese es uno de los grandes problemas de los negociadores que la gente está negociando. No se da cuenta que no todo el mundo quiere resolver todos los problemas que uno tiene. Porque no podríamos vivir si no tenemos un montón de problemas. El tema está que tenés que utilizar la creatividad para resolver el problema que le genera dolor a tu contraparte. Escucha bien esa parte, que le genera dolor a tu contraparte. Entonces, el mindset. Si yo tengo un mindset que yo sé que estoy enfrentado con esta persona, yo sé que estoy en mi estado, yo sé que no. Pero mi mindset a largo plazo, después que superemos este conflicto, a largo plazo, ¿cómo va a ser? Entonces, empezar a trabajar. ¿Y qué es lo que le genera el conflicto? Hay gente, hay negociaciones que nosotros hacemos donde nosotros escribimos, escucha esto, nosotros escribimos lo que ambas partes van a decir de lo que sucedió. ¿Para qué? Para limpiar eso y por ley, legalmente, ambos se comprometan a decir, bueno, mira, estuve en un problema, lo solucionamos, le deseo que le vaya bien, le deseo esto, le deseo lo otro y ya está. Entonces, ambos negociadores nos ponemos de acuerdo para que el problema, si bien no se elimina lo que sucedió, trae un nuevo aire. Y ambos están de acuerdo en estar ahí y eso te ayuda a tu mindset a trabajar. Esa resolución de problema, acuérdate, una vez cuando la planteamos, era una empresa pequeña, con una empresa más grande, una empresa de unos 50 millones de dólares, estaba adquiriendo una de 2 millones. Entonces, uno de los problemas fue varios incidentes que hubieron y el hecho de que nosotros pusimos en la cláusula cuál va a ser el new release, qué es lo que se va a decir, cómo vamos a anunciar este arreglo y que ambas partes se deseaban lo mejor para ambos, eso generó, en ambas partes, generó porque el CEO no podía llegar a ser visto mal. Y por otro lado, la persona de la empresa más chica tenía una muy buena reputación y no quería afectar, fundamentalmente por un montón de años y años con clientes y gente muy influyente. Entonces, no te olvides, la creatividad del problema vos la podés resolver cuando ambos están con un mindset posicionados, buscando generar sinergia, generar sinergia, terminar con este conflicto. Con la negociación muchas veces es eso, terminar con ese conflicto que no le está haciendo nada bien a nadie. Entonces hay que hablar estos temas, hay que discutir estos temas y tenemos que llegar a un acuerdo en cómo podemos beneficiarnos ambos. Y el tercer punto es justamente el manejo de las emociones, porque consideramos como que las emociones es algo, antes se hablaba de que hay que eliminarlas, pero no hay que eliminar las emociones, las emociones son algo muy importante. Lo que tenemos que hacer es que las emociones jueguen a mi favor. Y acuérdate una cosa, en mi libro, Nunca temas negociar, yo lo explico muy bien, en que las emociones son muchas veces el 90% de nuestras decisiones. No decidimos con quién trabajar, más importante decidimos, bueno, me siento cómodo, emocionalmente compatible, hay química con esta persona, entonces quiero trabajar con esta persona, entonces busco la lógica para justificar ese interés que yo tengo de trabajar. Entonces siempre es más importante que pensemos bien que nuestras emociones las podemos manejar, podemos manejar en el buen sentido, podemos trabajar con ellas, y hay emociones que no me ayudan. O sea, si yo sé que tengo una emoción en este momento de anger, como dice Maca, estoy muy enojado, estoy muy enojado, bueno, lo mejor sería decirle a mi contraparte. Hay estudios en Michigan que han hecho decir, mira, estoy muy enojado en este momento, emocionalmente no estoy estable, te molesta que charlemos de tal y tal tema primero, y después llevemos algo que te va a relajar un poco, que te va a hacer sentir un poco más cómodo. Te vas a sorprender la cantidad de veces que nos hemos hecho eso porque, le he dicho a mi cliente, mira, te veo mal, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no tengo un receso? ¿Por qué no hablamos? No, 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 trabajemos con esto. No, no, para, para, y tómate ese tiempo para emocionalmente estar más tranquilo, porque cuando no estamos emocionalmente tranquilos es cuando peor, peor nos va. Y la parte emocional es clave en toda negociación. Tenemos que buscar esa tranquilidad, tenemos que buscar que ambos, ¿no es cierto?, la contraparte como nosotros, estemos en una posición de que puede entender que estamos libres de expresarnos, estamos libres de ayudarnos mutuamente, y ahí está, ¿no es cierto?, este manejo de emociones se da fundamentalmente en algo que es el mindset, en algo que yo necesito estar tranquilo para poder crear mejores, mejores acuerdos, y ahí se da en solucionar el problema. Tengo que solucionar el problema, tengo que solucionar el dolor, tengo que descubrir eso, esa es la parte central de la negociación. Y si yo estoy emocionalmente, si estoy mal, si estoy histérico, si estoy preguntando mal, mi actitud, tenemos que trabajar sobre cómo respondo, cómo yo respondo a la contraparte. Dice muchísimo de mi personalidad, de cómo estoy trabajando, cómo quiero llegar a lograr este acuerdo. Esta revista, van a ver, es más que todo un estudio sobre líderes, que todos tenemos algo de narcisista, todos tenemos algo de testarudo. ¿Hay alguien que no sea obstinado a veces, o que no sea terco, o que a veces tenga, ¿no es cierto?, alguna actitud desagradable? Yo creo que todos, hay algunos que no, que todos somos un poco, ¿no? No digo, de verdad, pero todos tenemos algo en determinados momentos, en determinadas acciones, pero también, y lo más importante, es que todos estamos, y tenemos que estar, tenemos que negociar y trabajar con gente, ¿no?, que es narcisista, que es controladora, ¿no es cierto?, que es testaruda, que cuida la imagen. Entonces, ¿cómo trabajar, cómo ver esa parte, no? Bueno, este es Adam, este es lo que estamos viendo hoy. Este es el artículo en la revista que salió, y el libro de él, el libro nuevo, ¿no es cierto?, es este, ¿no es cierto?, Think Again, Adam Grant. Fantástico este libro, Think Again. Es muy, muy bueno, yo creo que nos enseña muchísimo. Por ejemplo, como él explica, ¿no es cierto?, de que muchas veces nos damos cuenta de que, oh, bueno, no, estoy equivocado, y cómo eso nos puede poner contentos, ¿por qué? Porque estamos, llegamos a una madurez, ¿entendés? Y eso es lo que yo quiero que vayamos discutiendo hoy, cómo obtener esa madurez en todos estos temas. Bueno, lo que cuenta, ustedes ven acá, es Steve Jobs, que transformó la vida de muchos, transformó la vida de muchos de nosotros. La facturación del iPhone es un trillón anual, ¿no? Entonces, lo que estudia es que él no estaba de acuerdo con hacer un teléfono. Él no quería hacer un teléfono en Apple. Él llegó a hacer el teléfono, pero él no estaba. La realidad, ¿no es cierto?, que el éxito de Apple dependió mucho de toda esa gente que lo iba empujando, que lo iba apoyando, y que lo iba haciendo ver a Steve distintas alternativas. O sea, que la gente que lo rodeaba generaba formas y le ayudaba a él a cambiar la opinión. Y todos sabemos, un tipo extremadamente duro, extremadamente demandante. Todos los que han visto las películas lo han visto. Entonces, eso es lo interesante de cómo una persona de este calibre, que lo lograba todo y que logró un éxito extraordinario, cómo hacía la gente, cómo influenciaba a la gente en él. Todos tenemos que hay un crecimiento en el cuerpo de evidencias, del rasgo de la personalidad en los líderes, que tenemos distintas formas, ¿no es cierto?, tenemos líderes que son dominantes, ¿no es cierto?, muy dominantes, líderes que son extremadamente demandantes, pero cuando ellos se encuentran en una posición, ¿no es cierto?, con un superior, se vuelven sumisos. ¿Se han preguntado eso? Bueno, vos podés ver a una persona extremadamente dominante, pero al interactuar con un supervisor, se vuelve sumiso. O si el colega competitivo, ¿no es cierto?, está tratando con un cliente importante, entonces cambia, ¿a qué?, cambia a un modo más cooperativo, ¿no? Es una persona competitiva, pero está con un cliente muy importante, entonces se pone más cooperativo con el cliente porque quiere obtener, fíjense cómo ese perfil que nosotros tenemos, cómo puede cambiar, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿ustedes cambian su perfil? ¿Lo tienen? ¿Se dan cuenta que ustedes también cambian? Yo me doy cuenta, yo estoy viendo, claro, yo también cambio. O la persona que está procrastinando, ¿no es cierto?, tiene una ficha límite crucial, ¿no? Y entonces, ¿no es cierto?, se pone mano a la obra, se pone a trabajar, se pone a hacer lo que haya que hacer. Es notable cómo nosotros tenemos que empezar a ver como líderes, ¿no? Como líderes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ese perfil, ese patrón que tenemos. Cuando hay un escenario nos hace cambiar. Pensemos en eso, estemos ahí. Fíjense cómo el ser humano interactúa con la computadora, ¿no? Y es como que la computadora, ustedes bien, dice, if, then, si pasa esto, entonces hace esto. Los seres humanos muchas veces somos sumamente desordenados, pero también tenemos algo parecido, que si pasa esto, hago lo otro. Si no, ¿cómo puede ser que si yo me estoy, yo soy, no sé, como decía acá, yo soy una persona muy dominante, pero estoy con mi superior y soy más sumiso. Yo soy una persona muy competitiva, pero estoy con un gran cliente y soy cooperativo, ¿no? ¿Cómo se da eso? Es interesante que veamos por qué hacia ahí vamos. Vamos hacia, todos necesitamos el potencial cognitivo, pero también una flexibilidad cognitiva. Eso es lo que quiero que desarrollemos y que veamos cómo lograrlo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con ese sablo todo, no? No es cierto que cómo le explicamos al sablo todo, no es cierto, cómo funcionan las cosas, ¿no? La primera barrera, la primera barrera que nos habla, no es cierto, es la opinión. Cuando yo quiero darle la opinión mía a alguien, si ese alguien es arrogante, está arrogante, entonces no va a querer escuchar la opinión. Entonces, es difícil encontrar eso, es difícil llegar a comunicarme con ese líder. ¿Por qué? Porque por lo general, esa arrogancia hace, y escuchen bien esto, tomemos nota acá, hace que no saben lo que no saben. Nos pasa mucho a todos, nos pasa a nosotros también. Todos somos arrogantes, el ego se nos confunde. Entonces, ¿cómo hacer cuando alguien no sabe lo que no sabe? Esa ignorancia hace que la persona se ponga en defensiva. Entonces, tenemos que tratar de reconocer, hay como una laguna en la propia comprensión. No estamos llegando, no está llegando realmente. Entonces, vos ves, como el arrogante, como se cree mucho más poderoso de lo que es, o se cree mucho más alto, mucho más grande, porque no sabe lo que no sabe. Punto número uno, quiero que anotemos, el sábelo todo, no sabe lo que no sabe. Anotémoslo, porque voy a darle cuatro condiciones. Punto uno es que tenemos el sábelo todo, el que no sabe lo que sabe, se pone defensivo, cómo trabajar con esa persona. La persona que es obstinada, esa persona que es obstinada, que es terca, ¿qué es lo que hace? Toma la rienda enseguida de todo. No quiere escucharte, él sabe lo que hay que hacer. La voluntad de él es todo. Es uno de los segundos obstáculos, que es esa opinión de esa gente que es terca, que es difícil llegar, tienen esa certeza, la certeza de ellos es una virtud. Esta persona obstinada tiende a crear como un control interno, ese control interno que puede estar sujeto a que todo lo único es la voluntad de ellos. El sábelo todo, por lo general, no se muestra obstinado y terco. Ustedes vieron, el sábelo todo es divino, él sabe que se hace querer, pero el obstinado no, el obstinado al revés, el terco no le interesa. Él te dice que como la voluntad de él es lo único que vale, ¿cierto? No le interesa. Bueno, fíjense qué cómico esto, la comparación que hace en el artículo, ¿qué nos muestra? Nos muestra que Hollywood, si vos querés ser bueno en Hollywood, una de las cosas que tenés que hacer en Hollywood es, cuando estás haciéndole un pitch, cuando le estás vendiendo tu idea a alguien, en Hollywood no le venden la idea toda desarmada, toda lista, todo en paquete. Lo que él dice es que dice, no, esos son los novatos, porque esos los matan, esos los hacen desaparecer. La forma de vender una idea en Hollywood es explicar, mostrar y empezar como que estamos en un juego, tirar, che, ¿qué te parece esto, esto, lo otro? Y hacer que los otros formen parte de esa idea. Fíjense la importancia que tú tienes a una persona obstinada, a una persona terca, no la vamos a sobrellevar, tratar de vender nuestra idea. Lo más clave en este momento es que pongamos distintos elementos, armemos distintos elementos para que esta persona participe en esto. Si la persona empieza a participar, empieza a interactuar en esto, es cuando va a empezar a comprar la idea. Por lo general, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que queremos hacer es tirar toda la idea. Queremos que impresionar todo lo mucho, todo lo mucho que hicimos, lo mucho que sabemos y esto. Y es cuando la otra persona se desconecta. Y si yo no estoy alineado con los intereses del otro, ¿y cuál es el interés de un obstinado? Pensemos en eso, porque si nosotros pensamos, nos va a ayudar a cómo armar nuestra estrategia de penetración, nuestra estrategia de explicar, nuestra estrategia de llegarle a la persona. Acuérdense, quiero llegar a la persona. Es un Steve Jobs, es una persona muy dura. Por eso es fantástico esto. Si yo quiero cambiarle, how to change anyone's mind, si yo quiero cambiarle a alguien, yo tengo que empezar a pensar, bueno, ¿qué tipo de personalidad tiene? ¿Cómo es? ¿Es un sabelotodo? ¿Está destinado en lo que él sabe? ¿Es estarudo? Entonces, empiezo a ver, el sabelotodo, la mejor forma, el sabelotodo, y les doy un anticipo, lo iba a decir al final, es hacer preguntas. Hacer preguntas. Que él participe de eso. Acuérdate, el sabelotodo, hacer preguntas que lo lleven a él. Y él te va a dar la conclusión que vos querés escuchar, se hiciste bien las preguntas. El obstinado, el terco, está en control. Él tiene la voluntad. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tirar la idea, y que la idea se vaya armando. Se va armando. Después, vamos al próximo. Entonces, estamos acá. Entonces, estoy mostrando lo de Hollywood, cómo en lo de Hollywood, ¿no es cierto? Lo que yo estoy tratando de hacer es que el otro se diga, bueno, ¿qué diablo estoy pensando? Estoy trabajando. Entonces, ahí, que antes de que el arrogante me rechace la idea, yo tengo que trabajar con él, para que él sea el que tira. Vos tiraste el principio y vas llevando hacia adelante. Y de ahí vamos, ¿no es cierto? A esto que me encantó cuando le leí. Presten atención en esto, porque esto yo dije, ay, qué bárbaro que está. Y acá hay un secreto único, no lo había visto nunca antes. La, elogiar al narcisista. Lo interesantísimo que siempre pensamos, que la gente narcisista tiene bajo autoestima. Díganme si no. Oh, no, todo el mundo ataca. No, él es narcisista porque él no se quiere, él no se sabe, tiene bajo estima. Lo que nos dice acá, dice, no, no es eso. Lo que pasa es que el narcisista, esos líderes narcisistas, no tienen estabilidad, son inestables en los sentimientos de su, de su autoestima. Por eso es muy bueno cuando haces el elogio. Y nosotros, en negociación, siempre que trabajamos con una persona que es narcisista, siempre digo, mira, este, trata de aguantártelo, pero trata de avanzar, y no dejes que vos se, no, no, no pases a ser una competencia. Ayudalo a él a que se sienta bien, a que se sienta cómodo. ¿No es cierto? Que el autoestima esté bien. ¿No es cierto? Y esto nos muestra las investigaciones de la imagen. El narcisista, en realidad, es inestable, no es baja. ¿No es cierto? Que es lo que es el anhelo al estatus, ¿no? Ese anhelo al estatus, y que de golpe yo estoy en esta reunión acá, y yo no tengo el estatus que yo quiero tener. O esa aprobación, donde yo veo que Juan Lozada dice, yo no estoy seguro que esto sea así. Entonces, me hace sentir inseguro a mí. Y entonces, ahí me puedo volver hostil, me puedo volver agresivo con Juan, porque me está desafiando. Es como que yo soy muy frágil, mi ego es frágil, a esas amenazas, a un insulto. Y les digo, en el artículo muestra, como aquí en Estados Unidos, como en China, han estudiado un montón de líderes narcisistas, y son capaces de demostrar humildad. No son capaces de demostrar autoestima. Pero bueno, si creen talentosos, si saben, ¿no es cierto? Y reconocen también sus imperfecciones. Pero cuando los empujas en una dirección, donde ellos no sienten ese respeto, anoten eso, ellos no sienten ese respeto, entonces ahí interactúan, y pueden interactuar mal con nosotros. Por eso está en que una forma es tener un máximo respeto de elogio para que no se salgan de ahí, ¿no? Entonces, lo que más me gustó de esto es el principio y el fin. Fíjense lo sabio de esto. Él se puso a estudiar, y yo quiero que ustedes tomen nota de esto. Por favor, tomen nota de esto. El principio de interacción con un narcisista. Y el final son las partes más importantes. ¿Me escucharon bien? Son las partes más importantes. Y yo cuando lo escuchaba decía, por Dios, totalmente cierto. Totalmente cierto. Y pensaba en negociaciones, pensaba en esto. Pensaba en una persona que tuvimos un total, una persona bastante narcisista, bastante complicada. ¿No es cierto? Y es cierto. ¿No es cierto? Tienen esa, seguridad, inseguridad, esa inestabilidad. Pero los puntos claves que tenemos que buscar, que tenemos que tener mucho cuidado, es al principio. Ganarnos el principio, trabajar el principio y trabajar el final. ¿Y saben lo que me hace acordar? Para que lo memoricemos. ¿Ustedes vieron lo que en todo partido de fútbol? En un partido de fútbol, ¿cuáles son los momentos claves? Momentos claves del partido. Ustedes si piensen, vean cualquier partido, los momentos claves del principio, ¿cómo salen? Es el golpe, el enfrentamiento de los marcos, el enfrentamiento de un equipo con el otro. No quiere decir que no puedan mover, que totalmente se van a mover y van a ver. Y el final, a no ser que al principio uno haya sido muy superior que destruye el final, pero si hay una competitividad, al principio estamos cero a cero, es muy importante, y al final es la definición. O empatamos, o ellos nos empatan, ¿no es cierto? O hacemos el gol para terminar. Estos dos, los diez minutos antes, los diez minutos del final, son partes claves de todo. Entonces digo, qué bárbaro, ¿no? Y eso es lo que mostraba, eso es lo que muestra, el principio y el final. Entonces, cuando yo estoy trabajando y estoy elogiando, tengo que tener cuidado, ¿no es cierto? ¿Cuándo son esos momentos? Bueno, elogiar, trabajar en ese respeto al principio y trabajemos en ese respeto al final. Y este es el cuarto, ¿no es cierto? Las personas desagradables, ¿no es cierto? Que por lo general, las personas desagradables se ve cuando, se ve cuando estamos, ¿cierto? Cuando estamos en una discusión, se expresa, ¿no? Está la persona, ¿cierto? En una argumentación, está este, ¿cierto? Que está con el palo, que lo único que le interesa es pegar, pegar, pegar. Y está la otra persona que no, que lo que quiere tirar es ideas brillantes. ¿Quiere tirar ideas brillantes? ¿O quiere tirar qué? ¿Qué mismo? Quiere tirar preguntas brillantes. ¿No? O que como hace Hollywood, ¿qué quiere hacer? Quiere mostrarle al otro cómo empiezan las cosas, como para que el otro empiece a contar la historia. Y él se crea que es el dueño de la historia. ¿No? O como hace, ¿no es cierto?, una persona que quiere controlar, elogiar a un narcisista, controla, ¿no es cierto?, la estabilidad de su estima y controla el principio y el final. Se da cuenta de eso. ¿No? Esto es lo fantástico. ¿Por qué? Porque una persona desagradable, ¿qué es lo que nos hace? Nos ayuda a que nosotros también queramos hacer eso, queramos ser repelentes en eso. Pero es una muy buena estrategia, es convertirnos, vernos, ¿cómo podemos ir trabajando? ¿A dónde está en esto? En que esta persona, esta persona desagradable, ¿a dónde está? Anoche cuando terminamos con el Mastermind, les pregunté, gente, ¿cómo se sienten ustedes con el conflicto? El conflicto les da energía. Cuando ustedes se topan con un conflicto, ¿hay una energía? ¿Una energía especial? Piensen ahora, piénsenlo ustedes ya mismo. ¿Tenés energía, Adrián? Cuando está en un conflicto, ¿te da energía? ¿Querés solucionarlo? Y no crean que es malo, al contrario, yo quiero solucionar, quiero para bien, para, porque esto, porque este me lo va a pagar o porque este no entiende y yo lo voy a ayudar. O sea, lo que sea. Veamos, no hace falta decir esa parte, veamos lo que hace falta es si yo estoy, si estoy dispuesto a luchar por mis ideas. ¿Cómo ven cuando ustedes se enfrentan con un conflicto? ¿Les da la adrenalina? ¿Les da la visión de que la empresa puede por más y que hay que hacer el cambio? ¿De que hay que trabajar? ¿Que están dispuestos a la lucha? ¿Están dispuestos a, escuchen esto, Marisela, escuchen esto, ¿están dispuestos a cambiar de opinión? Es duro eso, ¿eh? No me digan que sí porque es difícil. Tenés a la persona que te basurió por media hora al frente tuyo y no me digas que sí que vas a cambiar de opinión porque es difícil. Vos te ibas a pensar, yo les digo, pensémoslo, no digamos que sí porque no es fácil decir que sí y depende totalmente porque es duro cuando alguien te basurea, es duro cuando alguien te pone en ridículo, ¿no? Y es una de las grandes cosas que trae este artículo que muestra como en Apple Steve Jobs basureaba a todos y así todo, la gente lo respetaba y se le dio premio a gente que desafió a Steve Jobs y que desafía y los promovieron a esta gente ¿por qué? Porque ayudaba a que, ¿no es cierto? como esas personas desagradables como trabajar en esos argumentos ayudaba a, ¿no es cierto? a esa persona que en cuanto ve la competencia le quiere aplastar vos sos la competencia y seguís trabajando de forma tal que lo convences ¿cómo? Con pregunta ¿cómo? Entendiendo, ¿no es cierto? el efecto de Hollywood haciendo las preguntas ¿cómo? Controlando y elogiándolo al principio elogiándolo al final buscaste esos elementos para que se sienta más cómodo y pueda avanzar en eso díganme si no es brillante eso díganme si no es brillante darnos cuenta de que nos pasa y nos pasa todos los días ¿verdad? Conflicto hay en todos los días entonces y yo les digo una cosa es notable cuando yo leí eso digo cuando yo veo conflicto yo veo conflicto y enseguida nomás quiero agarrar y decir bueno, a ver quiero ayudar quiero ayudar como que quiero que me dé energía o cuando veo que alguien está abusando de esto abusando de lo otro enseguida digo no, pará no, no acá tenemos que poner claro acá tenemos que hacer esto quiero enseguida ponerme a trabajar sobre eso ¿no? entonces ¿a qué nos lleva todo esto? nos lleva a que como hablamos al principio ¿no? toda la organización toda la organización ¿no es cierto? el ejecutivo ustedes como ejecutivos fuertes como ejecutivos que apoyan y que siguen a gente a gente visionaria debemos tener el poder ¿no es cierto? de no solo depender del potencial cognitivo ¿no es cierto? pero sino también de la flexibilidad cognitiva ¿no? esa flexibilidad de cómo aprender y acá puse que es cognitivo para que todos estemos en el mismo proceso de adquisición de conocimientos ¿no? ¿cómo adquirimos esos conocimientos en el pensamiento en el lenguaje percepción memorización bla bla en el desarrollo intelectual ¿cómo adquirimos ese conocimiento? no solo el potencial es importante sino la flexibilidad los llamo a que si queremos cambiarle la mente a otro tenemos que nosotros también cambiar nuestra mente primero tenemos que nosotros darnos cuenta de que fuego con fuego no se apaga ¿no? en negociación alguien te dispara y vos disparás de nuevo se arma guerra no paz y el tema está en que tenemos que ir hacia la paz ¿no? entonces por eso es brillante darnos cuenta ¿cómo llegamos al potencial del éxito está ahí está en que ustedes tengan la sabiduría ¿no es cierto? de cuestionar cuestionar sus convicciones ver lo que está percibiendo y eso va a ir motivando a la otra parte a que trabajemos hacia eso una persona que tiene muchísima experiencia un ejecutivo que está acá comentaba él tiene muchísima experiencia pero de años no solo es profesor pero si no tiene en el sector público ¿no? ¿cómo tenemos que entender que el sector público y el privado ambos tienen este tipo de pelea que los narcisistas no son únicamente del sector privado ¿no? sino que estando en todos lados y cómo tenemos que aprender y así es la relación esto que me encantó obviamente me tocó ¿viste? porque atacó a los Estados Unidos dice que los países grandes los países grandes son muy narcisistas son muy prepotentes no puedo decir que no es toda la verdad por lo general que tiene poder lo usa ¿no? entonces como lo que estamos aprendiendo justamente es cómo desarmo al que tiene poder ¿no? como porque había uno creo que fue Alberto el uruguayo el uruguayo brillante dice mira hay que tener cuidado porque la forma en que yo controlo mis emociones va a determinar el resultado brillante porque claro porque claro que todo los ejemplos que utilizó son los México y Brasil ¿no es cierto? los países grandes como México Brasil es una persona que ha estado en negociaciones internacionales está acá en el grupo está documentando fíjense el valor que tiene por eso yo lo admiro tanto a Adam Grant ¿no es cierto? el profesor de Wharton ¿no es cierto? que él insiste que hay que cambiar los currículos a nivel mundial yo vengo hablando hace años de que no creo en los cursos creo en el programa el programa es esos cursos de negociación yo creo en el programa nosotros tenemos programas donde interactuamos interactúa la gente y yo interactuamos todos porque estamos todos comprometidos aquí a aprender nosotros estamos hablando estamos acá en un grupo una comunidad que estamos todos aprendiendo ¿no es cierto? a negociar influenciar comunicarnos mejor a ver cómo cómo trabajar estos asuntos ¿no? y en la forma en la participación una abogada me encantó cómo cómo hizo le ayudó al grupo a ver cómo los ejercicios la vida la experiencia experiencia de años gente experiencia de años se la dio gratis a todos nos dio todos gratis o sea ver el valor que tiene eso ¿no? de como comunidad poder contactarnos con gente de todo de todo el mundo gente que tiene experiencia y bueno y gente que vamos adquiriendo experiencia y vamos aprendiendo otra cosa que se dijo los elogios esto fue brillante la parte de adulación dice muy humilde la persona que lo dijo dice sí bueno los elogios es como una adulación que le hace al narcisista ella identificó que la mejor forma es buscar las fortalezas de la persona entonces ella no hace elogio en cualquier lado hace elogio en esa fortaleza para lograr la conexión fíjese lo brillante que es eso tratar los elogios cuando uno no puede cambiar a la contraparte en vez de estar tratando de cambiar eso no es el negocio lo hablamos todas las semanas lo hablamos bien 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 el negocio el peor negocio es cambiar al otro el negocio para fundirse es cambiar al ser humano es ese si yo me quiero fundir rápido me voy al negocio de cambiar al otro es el peor negocio en el que uno puede entrar el mejor negocio es cambiar a uno y en base como yo cambio manejo la situación fantástico buscar que ellos vean que se vean que están ganando que se vean mostrárselos ayudarlos a ellos a que vean con los narcisistas quedarme callado fíjense quedarme callado o callada dejar que ellos entren en el ego entren, 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 entren hablen con el ego y después yo puedo poner yo puedo exponer pero hasta que no y es totalmente totalmente cierto el silencio que es lo que nosotros aprendemos todas las semanas el silencio ayuda el silencio que él está haciendo no es silencio estoy escuchando y que es lo que le hago al otro le doy empatía le ayudo al otro a que se sienta mejor y entonces eso está ayudando a que el ego se tranquilice para poder penetrar para poder entrar para poder ¿qué? para poder cambiarle a la gente ¿qué es lo que necesitamos? flexibilidad cognitiva ¿ah? ¿vieron? flexibilidad esa es la promesa vamos a realmente entender qué es lo que es esa flexibilidad cognitiva estamos en eso ¿no es cierto? lo que otra cosa que quería comentar la parte de el conflicto como el conflicto ¿no es cierto? algunas personas le despierta esa energía otros no destacar una persona que comentaba cómo trabajar con el autocontrol el autocontrol de los tiempos y de los ejemplos dentro de una negociación dentro de un momento difícil ¿no? para todos acuérdense el tema acuérdense nunca temas negociar búsquenlo les va a ayudar muchísimo yo estaba totalmente sorprendido cuando leí cuando leí el libro de él ¿no es cierto? que él habla mucho ¿saben lo que él habla? ustedes lo van a encontrar en mi libro una de las cosas más difícil es desaprender a mí me lo corrigieron dos veces no Pablo ¿qué quieres decir? ¿qué quieres decir? sí le digo eso quiero decir desaprender y la forma que yo encontré de explicar cómo desaprender ¿saben quién es? la iglesia la iglesia ¿qué es lo que enseña la persona la iglesia? tienen dos mil años enseñando eso ¿qué es lo primero que hacen? te hacen desaprender tu creencia y te meten otra creencia no estoy hablando de religión por favor respetemos respetemos la parte psicológica del tema entonces yo dije y puse ustedes lo van a encontrar en el libro creo que es el capítulo 2 o el capítulo 3 entonces yo explico eso porque es una de las cosas claves de un buen negociador desaprender otras cosas y ir aprendiendo cosas nuevas desaprender el hecho de que yo no pregunto y decir sí voy a voy a pedir voy a empezar a pedir voy a empezar a llamar a la acción desaprender que hago silencio para que el otro hable y hacer silencio para poder escuchar aprender y desaprender eso me pareció fantástico les digo les va a ayudar a seguirnos todas todas las semanas lo más importante es estar aplicando lo que hemos visto lo que hemos visto te va a llevar buen tiempo de aplicación empecé a aplicar ya va a llegar pero hay que aplicar hay que empezar a ver empecemos por lo menos anotar en un papel y en la oficina cuando estamos interactuando ver quiénes son estas personas en qué momento está cómo está hay que tratar de utilizar lo que vamos aprendiendo no